La Municipalidad de Villa Mercedes te recuerda ¿Cuáles son las precauciones básicas para la lucha contra el coronavirus? Es importante lavarse las manos con frecuencia, con agua y jabón. Debes evitar tocarte los ojos, nariz y boca si no te has lavado las manos. Aquella persona que tose debe cubrirse la nariz y boca con el codo flexionado. Todos debemos evitar lugares concurridos y aquellas personas que no se encuentran bien deben quedarse en su casa, aunque la tos y la fiebre sean leves. Si tenés tos, fiebre y dificultades para respirar, busque atención médica pronto llamando al 107. Seamos responsables, yo me quedo en casa. Municipalidad de Villa Mercedes